¿Qué es la compra rápida para los propietarios? Esas personas salen de sus casas con sus mascotas, lo están paseando y si tienen que comprar en un sitio que no pueden entrar los animalitos, pues lo tienen que dejar fuera como toda la vida. Pero esas personas aman a sus animales porque yo no tengo animales de momento, pero me consta que lo hacen por esa situación, pues no pueden entrar al comercio. Bueno, no creo. Pensaba que me iba a decir por hacer sus necesidades, pero por dejarlo atado no me parece. Si no lo dejan entrar en el comercio, en algún sitio lo tienen que dejar y con seguridad de que lo hagan, porque si lo dejan suelto, pues con el riesgo de que se le pueda ir. No, no creo. Hay que multa por otras cosas. Bueno, a mí la verdad es que eso de dejar a los perros fuera del comercio no me parece bien. Primero porque se lo pueden quitar además, se lo pueden robar, que hay mucha gente mala por ahí. Y estar tanto tiempo esperando con el sol o con el frío no me parece bien. Yo prefiero que los dejen en casa, que luego les den los paseos, pero mejor en casa. O sea que eso no lo comparto, lo respeto, pero no lo comparto. Me parece bien, porque yo no tengo una mascotilla, pero la tengo en la casa, una gatilla pequeña, que me parece bien. Bueno, está bien, porque muchas veces los perros no solo el problema es que estén atados y que se queden abandonados, a veces bajo el sol, sino que también pueden representar algún peligro para las personas que pasen al lado de ellos. Por ejemplo, si hay algún perro que se pone nervioso con presencia de personas o de otros perros. No sé si estoy de acuerdo. Pues que, o sea, lo veo correcto en parte, porque puede ser peligroso si son grandes y no están con bozal y demás, pero que al fin y al cabo, pues también tienen que ser considerados con las personas que tienen perros y buscar una solución que sea más práctica. Pues no lo entiendo. Si prohíben la estancia en un local, en determinados locales prohíben la estancia de los animales, pues lo veo mal. Que multen si los dejas fuera, porque si no puedes entrar con ellos y tampoco puedes dejarlo fuera, ¿qué va a hacer con el animal? ¿Lo vaya a bajar a la casa? Pues por eso, eso es lo que opino, que lo veo mal. Aquí, esos perros, no sé por qué la gente está por viros perros. Los perros no molestan. No sé por qué los perros animales, no son animales. Ahora, la tienda de vender perros también está por viros. Aquí está por viros otra cosa, no los animales. La gente tiene basura en la calle, esto sí, no los animales. No mutan estos animales. Pero no mutan a la gente, pues palca más la mente. Esta policía aquí no hace nada. Este es único, la policía. La gente más levi. El animal tiene culpa. En la tienda copa un niño que un pájaro, lo copa un pájaro. Esto no, no comprendo esto de la gobierno. Esto está... Hombre, pues me parece una cosa un poquito correcta porque a mí me ha pasado. Yo estoy en la panadería, ha entrado la mujer con el perro y ha empezado a lamerme los pies y las piernas y todo. Y eso está un poco feo. Y luego le dices algo y se quejan. Es que el perro no muerde, es que tal. Pero me está lamiendo las piernas. Me parece bien. Pues sí, claro, muy bien. Ahora, si lo dejan, lleva el bozal y todo, pues vale. Pero es que no llevan ni bozal ni llevan nada.